¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse, que es completamente gratis y así forman parte de esta linda y hermosa familia de OVTV que apenas empieza. Mis amores, Nacho, quien es conocido por pertenecer al famoso dúo chino y Nacho, estuvo casado con Yaneris Rivera, con la cual procreó tres hermosos niños. Las niñas, lástima que se divorciaron el año pasado, mis amores. Nacho, hoy en día una vez más ha dado de qué hablar, ya que se han filtrado unas fotografías con su nueva pareja. Y no tan solo eso, Nacho está esperando una niña, mis amores. Esto se supo ya que Nacho compartió en su cuenta de Instagram una foto de sus amigos comentando. Así ellos celebran la más hermosa de todas las noticias. De una vez los comentarios de sus aledaños no se hicieron esperar, donde dijeron felicidades, Nacho, por tu nueva niña. Es toda una bendición. Y así se supo que Nacho está en espera, mis amores, acompañado con la fotografía de su nueva pareja. Realmente me alegro mucho por Nacho, ya que a pesar de tantas noticias malas que hay hoy en día, todavía hay motivos para sonreír. Mis amores, ¿y ustedes qué opinan? Gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.